Otro Miata con barra de top speed o velocidad máxima full. Interesante lo que sucede ahora con el Celica que viene detrás mío. Lo curioso que no pierde velocidad y ventaja. Por otro lado pareciera que viniera practicando el cumbión de Majin Buu XD. Ahora trato de tomar la trazada que normalmente se hace en esta parte, pero el Miata obstinado quiere ir por el lado más largo. Hace que el Celica me lleve por delante y doy vueltas XD. Ahora posiblemente el Miata chocó al Celica, pero este me espera en el wallride para hacerme perder ventaja y el seguir delante mío. Aquí sucede algo extraño lag 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 XD. Aquí sucede algo extraño lag 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 XD. ¡Gracias! 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 que da ventaja XD, unos barriles para variar LOL, los logro pasar sin perder tanta velocidad. Se van muy largos los cambios en esta curva y salgo mal de ella. Pierdo la carrera pero lo importante que se pierde de forma legal. ¡Suscríbete al canal!